Para el diálogo de apertura denominado Sostenibilidad, la nueva revolución industrial, visión empresarial al 2050, invitamos al escenario al Dr. David Bohanini, presidente del Grupo Sura, para que presente la visión del Grupo Sura, empresas responsables, empresas competitivas y empresas sostenibles. Dr. Bohanini, tiene usted la palabra. Muy buenos días a todos. Agradezco muy especialmente a la ANDI por esta invitación que me hace para participar en este evento tan importante para la sostenibilidad de nuestro país. Quisiera empezar, pues voy muy brevemente porque enseguida vamos a tener un panel de discusión, pero quisiera hacer una breve presentación de lo que venimos haciendo por la sostenibilidad en nuestra empresa Grupo Sura. Y quisiera empezar con esta frase que, pues para nosotros, la responsabilidad corporativa es una filosofía y una forma de actuar que se basa en la coherencia. Coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Solo en un marco de actuación responsable somos una empresa competitiva y sostenible. Pues ahora lo mencionaba Bruce, nuestra empresa ha participado ya por cuatro años consecutivos, ha sido parte del índice de sostenibilidad de Dow Jones. Esto es muy importante porque aquí, en este índice, a este índice pertenecen pues muy pocas empresas en el mundo y son las empresas que tienen los mejores estándares de sostenibilidad. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué decidimos en un momento dado participar en estos índices? Bueno, primero porque aquí se tienen estándares internacionales, porque estos índices son referentes de buenas prácticas de sostenibilidad. Para nosotros, y lo vamos a ver enseguida, el participar en el Dow Jones nos ha permitido mejorar año tras año, porque pues estamos en un mundo globalizado y para poder ser competitivos en ese mundo globalizado, pues definitivamente teníamos que tener los mejores estándares de sostenibilidad. Ser parte de este índice no es fácil, es un compromiso que involucra a toda la organización, es un compromiso que tiene que ver desde lo económico, desde lo social y desde lo ambiental. Hay las mejores prácticas en cada uno de estos capítulos y nos tenemos que formular muchas preguntas acerca de cómo vemos, por ejemplo, en la parte de tendencias, cómo vemos nuestra empresa en 20, en 30 años y cómo nos estamos preparando para ese futuro. Y el otro aspecto que yo diría que es muy importante en el Dow Jones es que todo tiene que medirse. Y esa medición es la que nos permite saber si estamos mejorando todos los días. Aquí vemos cómo ha sido el comportamiento de las mediciones de Grupo Sura en el índice Dow Jones. Y ustedes pueden ver aquí en esta gráfica cómo año tras año se ha ido, este es el total compañía, esta línea, cómo el primer año que fuimos incluidos en el índice, pues nuestra medición, que nosotros estamos en el capítulo de servicios financieros diversos, pues fue 56 puntos sobre 100 y en los diferentes, miren lo bajito que salimos en lo ambiental, como lo decía ahora Bruce, nuestra empresa no es una empresa manufacturera, es una empresa de inversiones, pero empezamos a descubrir que en los temas ambientales teníamos mucho que hacer y empezamos a trabajar por ellos. Y es así como año tras año vamos mejorando, porque para permanecer en el índice usted no puede quedarse como está. Yo les diría algo, para nosotros, como estábamos en el año 2011 sin haber empezado todo un proceso de incorporar mejores prácticas, sino simplemente con las que nosotros ya traíamos, logramos quedar incluidos en el índice, pero eso nos implicó un esfuerzo de mejoramiento año tras año, lo mismo en la parte social y en la parte económica que yo diría es la más importante, la sostenibilidad no solamente tiene que ver con lo ambiental o con lo social, es cómo su empresa es sostenible, es cómo su empresa verdaderamente le sirve a la humanidad, lo que está haciendo su empresa es útil para la humanidad y por eso su empresa va a seguir existiendo. Pero lo que nos ha permitido la medición y la incorporación de esas mejores prácticas es que cada año hemos ido mejorando y pues ya en el año 2014 quedamos siendo gold class, que para nosotros pues es un verdadero orgullo, pero lo que les digo es en el año 2015, si nosotros no hacemos algo para seguir mejorando, podemos inclusive estar fuera del índice. Y no se trata de que el índice es un premio o pues una medalla que uno recibe, yo creo que lo más importante del índice es lo que le está enseñando a uno en mejores prácticas para que la empresa cada año sea mejor y cada año sea más sostenible. Entonces yo creo que eso es lo verdaderamente importante. Otra cosa que es importante es que la gestión de la empresa tiene que ser integral y con esto me refiero a que no hay compañías que sean sostenibles en contextos sociales, económicos y ambientales que no lo sean. O sea, una empresa no está encerrada en cuatro paredes o en una malla y solo lo que se haga ahí adentro es lo pertinente. Hay que hacer algo para interactuar con el entorno, para que ese entorno también crezca y se vuelva más sostenible. Y eso lo vamos a ver enseguida en parte de lo que nosotros hacemos. Nosotros, ¿cómo enfocamos la responsabilidad corporativa? Pues yo creo que como lo hacen muchas empresas, tenemos tres capítulos. La gestión de los negocios, que para nosotros, como les digo, es fundamental. Esto se refiere, y ya vamos a entrar en un poco más de detalle, a las prácticas en los diversos ámbitos de actuación y con los distintos grupos de interés con los que nosotros interactuamos. La parte del desarrollo social, esto tiene que ver, en el caso de un país como el nuestro, la participación en proyectos sociales que van más allá de la actividad empresarial, cómo interactuamos con la sociedad, con la comunidad. Y un tercer capítulo que es bien importante y es el tema de dinámicas públicas. Cómo ayudamos a que ese entorno en el cual nosotros nos desenvolvemos tenga mejores políticas públicas para el bien de todos, cómo se fortalece la institucionalidad del país, para nosotros eso es clave. Entonces, yendo al detalle de cada una de estas, muy brevemente, porque no contamos con todo el tiempo, pero esto de la gestión de los negocios tiene que ver con todas estas cosas que se mencionan aquí y algo más, pero empecemos por mencionar lo que es la gestión ética y el gobierno corporativo. El gobierno corporativo cada vez juega un papel más importante en cómo una empresa se vuelve más sostenible. Hay muchas cosas que hemos hecho en materia de gobierno corporativo. Hoy tenemos un reto grande para todas las empresas en Colombia, que se llama el Código País, que es la incorporación de unas prácticas todavía mucho más estrictas en materia de gobierno corporativo. En el pasado, pues nosotros fuimos de las primeras empresas en Colombia de adoptar códigos de gobierno corporativo, porque nuestra empresa es una empresa pública, está listada en la Bolsa de Valores de Colombia y pues emitimos papeles a nivel internacional. Entonces, pues queremos que quienes invierten en nuestra compañía tengan la tranquilidad de que esta empresa se gobierna con transparencia y que se gobierna de manera ética. No en vano, hoy hay más de 800, alrededor de 850 fondos internacionales de todas partes del mundo que son accionistas de nuestra compañía y que hoy poseen más del 17% de las acciones de la empresa. Solamente teniendo un buen gobierno corporativo se puede lograr eso. El tema del talento humano, y es una empresa como la nuestra, donde realmente hacemos temas de servicios, pues se basa en las personas. Y todo el proceso de la vinculación de las personas, el desarrollo de las personas, para nosotros es clave, porque es nuestro principal factor diferenciador. Pero también en esto del talento humano es tener políticas incluyentes, tener personas con mucha diversidad, de razas, de género, etcétera. Pero también en el tema del talento humano le damos mucha importancia al equilibrio de vida de las personas. Es cómo las personas tienen una vida equilibrada y entre lo laboral y lo familiar pueden tener ese equilibrio, porque así van a ser personas más felices y van a dar mejor rendimiento. También le damos mucha importancia a las relaciones de largo plazo con todos los públicos con los cuales interactuamos. Como somos una empresa sostenible, todas nuestras relaciones deben ser de largo plazo. Y con los públicos tenemos una filosofía de que esas relaciones tienen que ser ganar-ganar. No podemos hacer relaciones sostenibles donde unos ganan y otros pierden. En ese tipo de relaciones, pues los negocios no se repiten. Por eso le damos mucho valor a esas relaciones equilibradas con accionistas, proveedores, clientes, empleados, en fin, con la comunidad. Es bien importante este tema. Un tema que es clave para nuestras empresas y alguien lo mencionaba más temprano, es el desarrollo de los mercados. No solamente se crece de manera inorgánica haciendo adquisiciones, sino que también en un país como el nuestro y en los países donde nosotros estamos, porque no estamos solamente en Colombia, pues estamos viendo, experimentando un crecimiento importante en la clase media. Ese crecimiento de la clase media significa que hay más personas que necesitan servicios financieros o servicios de aseguramiento, en fin, y que nosotros somos los proveedores de eso. Pero tenemos que ser innovadores para poder llegar con nuestros productos a esas personas que ya tienen una, no solamente la capacidad económica, sino la necesidad de tener productos que protejan su patrimonio a lo largo de todo su ciclo de vida. Y eso es uno de los temas a los cuales les damos más importancia. El tema del medio ambiente, para nosotros, les decía ahora, pues que en un principio y nuestra calificación en medio ambiente no fue muy buena, empezamos a trabajar en muchos frentes. Primero, cómo utilizar el agua, la energía, el papel de manera más eficiente y empezar a quedar conciencia, conciencia entre todos los empleados de cómo ser mucho más conscientes en el uso de esos recursos naturales. Hoy, por ejemplo, el edificio o los edificios donde están nuestras oficinas están certificados LEED en buen uso de los recursos naturales, de la energía, del agua, etcétera. Le damos mucha importancia en la gestión de los negocios a la innovación, porque si el mundo está cambiando y hay nuevas tendencias, pues acabamos de ver en la presentación del profesor Evans cómo la innovación juega un papel importante. Solo para mencionarles algunos ejemplos, en los casos de seguros hoy estamos incorporando un dispositivo más o menos del tamaño de esto en los carros que pueden detectar varias cosas. Primero, la manera como conduce la persona. Si esa persona tiene aceleradas bruscas o frenadas bruscas, el sistema va acumulando esa información y esa información, el que es un buen conductor, pues tiene una forma de manejar mucho más, digamoslo, menos brusca y se le puede empezar a hacer una tarifa más económica en su seguro de vehículos. También esa cajita sirve para cuando la persona tiene alguna necesidad de atención, porque nosotros no le prestamos a nuestros clientes atención solamente cuando tienen un accidente, sino cuando el carro se descompone, pues antes tenían que llamar al numeral 777, ahora simplemente oprimen un botón y de la central la promesa de servicio es que en menos de tres minutos lo van a llamar, pero ya sabemos dónde está la persona y vamos a ir a atenderlo allá. Ese tipo de innovaciones nos permiten a nosotros prestar un servicio mucho más ágil, más eficiente y ser más competitivos, pero no es sólo un tema de servicios sino de reducción de costos, también estamos incorporando la manera como las nuevas generaciones que no están acostumbrados a usar el teléfono o a ir a las oficinas pueden hacer sus reclamaciones de seguros por la red. Eso nos economiza costos de una manera muy importante y nos hace mucho más eficientes, eliminamos papeleo y muchas cosas. Eso para mencionar un par de ejemplos de innovación le damos importancia también en la gestión de negocios a la inversión responsable. ¿En qué invertimos? Vamos a invertir en negocios sostenibles, obviamente, no vamos a invertir en negocios que estén cuestionados y que dentro de 20 años ya no van a existir o negocios que son nocivos con el medio ambiente o que no están generando verdaderamente un servicio útil a la humanidad y lo que les mencioné hace un rato del consumo responsable que también pues ahora en el panel vamos a tener oportunidad de hablar más de eso. En la parte social pues nosotros nos hemos ido alejando de lo que es el asistencialismo y más bien participando en proyectos en temas de educación que aporten a la sostenibilidad de nuestro país y eso ha sido toda una tendencia y le damos importancia también al voluntariado corporativo para que las personas que trabajan en nuestras empresas también participen en esos proyectos y puedan aportar sus conocimientos o tiempo para ayudar a que esos proyectos avancen. Desde el punto de vista de dinámicas públicas simplemente les quiero mencionar nosotros no hacemos directamente ningún tipo de gestión de lobby o ese tipo de cosas cuando se está haciendo una ley pero sí a través de los centros de pensamiento donde estamos queremos que las políticas públicas sean las mejores para toda la sociedad y si podemos hacer aportes con nuestro conocimiento y nuestra experiencia para que esas políticas públicas verdaderamente no sean para el servicio de unas minorías sino para el bien de toda una sociedad creemos que eso fortalece mucho la competitividad del país y fortalece mucho la institucionalidad entonces en ese sentido no somos tampoco ajenos a lo que pasa en nuestro país y queremos que cuando se hace una reforma a la salud o una reforma a la justicia o cualquier cosa sea lo que más le sirva a cada uno de los colombianos todos tenemos intereses particulares pero cuando se trata de esto pues debemos dejarlos a un lado y pensar ya desde un punto de vista de un colectivo finalmente decirles que nuestro reto es hacer empresas sostenibles para un mundo sostenibles y que para eso tenemos que estar a tono con los grandes cambios con lo que está pasando en el mundo las tendencias identificar riesgos que a la postre esos riesgos que hoy tenemos pueden ser oportunidades importantes bueno muchas gracias aplausos